hola buenos días seguidores y seguidoras hoy es 3 de mayo de 2023 y hacemos ruta barbate los caños de meca estamos saliendo del líder y vamos hacia los caños de meca hola hola hoy es 3 de mayo del 2023 son ahora mismo las 10 y 21 minutos 22 minutos y vamos dirección caños de meca esta es la ruta barbate los caños de meca estamos saliendo del líder un poco complicado me lo están poniendo para salir pero yo creo que sí que ya salimos ya vamos por aquí y ahora para acá antes estamos por el pueblo ahora vamos a salir por aquí a ver qué tal por aquí si queréis cogemos por el pueblo y así vemos lo que es todo no sé si coge por aquí o por allí bueno venga vamos a coger por el pueblo es más bonito el aldi está ahí y allí está el líder y ahora vamos hacia los caños ruta ruta barbate los caños de meca 23 de mayo 23 de mayo no 3 de mayo 23 de mayo 23 y son las 10 y media vamos ahora a cruzar el pueblo a ver si esta vez nos deja grabar el vídeo entero porque yo no sé por qué tiene que salir y si se sabe hola hola seguidores y seguidoras y seguidores y seguiderys y aquí estamos hoy 3 de mayo del 2023 son las 10 y media y vamos ruta barbate los caños de meca cruzando la breña Pase usted, caballero. Este es el pueblo de Barbate, señoras y señores. Mira qué bonita que más nos han puesto ahí. Vamos, señoras y señores, vamos para arriba, para abajo, cruzando el pueblito de Barbate. Viste, señoras, qué bonita es el pueblo de Barbate, ole, ole la carne morena. Ole, 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 el pueblo de Barbate, qué bonito es, qué bonito es, el pueblo de Barbate. Ole, el pueblo de Barbate, qué bonito es. El pueblo de Barbate, bonito, 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 que ole, que ole todo. Ole, el pueblo de Barbate, señoras y señores, qué bonito es. Bueno, ruta Barbate, los caños de Meca, hoy 3 de mayo del 2023, las 10 y media. Señoras y señores, seguidoras y seguidores, ruta los caños de Meca, ruta Barbate los caños de Meca. Ahora ya vamos a pasar por el puerto, puerto marítimo, porque ya estamos saliendo de Barbate, hemos cruzado Barbate, de cabo a rabo, o de punta a rabo, o de cabo a rabo, como queráis decir. Vale, venga. La gente, desde luego, me estará mirando y estará diciendo, ¿este con quién está hablando? ¿Este está en el coche, loco, hablando solo? No, hombre, estoy redactando mi ruta. Hoy hace un día un poco rarito, entre nublado, sol, viento, vamos a ver. Venga. Vamos para allá. Ahí, señor, ahí, señor. Ya estamos entrando en el puerto marítimo. Aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, está el puerto marítimo. Ese es el puerto marítimo. Ese es ahí. Ese. Hala. Ese es el siguiente. Ese es el puerto marítimo.